y hola qué tal gente de youtube hoy en todo mascota hemos hecho una recopilación de las cinco mejores jaulas para loros de amazon si has llegado hasta aquí es porque estás buscando una jaula para tu ave pero no terminas de decidirte por ninguna pues bien aquí te damos la solución ya que hemos hecho una comparación de entre las mejores jaulas que amazon nos ofrece os dejaré los enlaces que os lleven a la jaula tanto en la descripción como en el comentario fijado para hacer esta comparación hemos tenido en cuenta diferentes aspectos precio tamaño material del cual está hecho la jaula y accesorios antes de continuar me gustaría recalcar lo importante que es escoger una jaula adecuada para nuestra ave ya que este será el lugar donde aniden coman y de alguna que otra manera se sientan seguros cuando no haya nadie en casa y antes de empezar os agradecería que os suscribieseis al canal de 10 me gusta el vídeo y lo compartir es con aquellas personas a las que creéis que le podría ser útil esta información y ahora sí empezamos la primera jaula de la que vamos a hablar se trata de una ya y tec como podemos observar se trata de una jaula bastante estética esta jaula nos ofrece un interior con cuatro comederos cuatro perchas donde nuestros pájaros se podrán sentar tranquilamente y por si fuera poco también cuenta con un columpio en su interior el material del cual está hecha la jaula es un metal lacado de color negro algo con lo que cuenta esta jaula y se agradece es que en su parte inferior cuenta con una bandeja colectora de plástico la cual nos permite limpiar la jaula en cuestión de minutos la distancia entre barrotes de esta jaula es de 10 milímetros es decir un centímetro lo cual mantendrá nuestros pájaros seguros dentro de ella además cuenta con un cierre de color rojo en la parte inferior lo cual hará que la jaula sea estable y segura también cuenta con dos asas en la parte superior las cuales facilita su transporte sin duda una de las cosas que llamará tu atención de esta jaula es la apertura que tiene en la parte superior la cual permite que nuestra mascota entre salga de la jaula desde todo mascota no recomendamos esta jaula para aquellos que tengáis loros de un gran tamaño esta jaula es adecuada para loros de pequeño o mediano tamaño el precio es de 73 con 99 euros aunque también os dejaré el precio con la moneda de algunos de los países de sudamérica ya que sé que hay mucha gente que me ve desde méxico argentina perú etcétera la siguiente jaula de la que vamos a hablar se trata de una gente mei esta jaula cuenta en su interior con tres perchas y cuatro cuencos para comida o agua sin duda uno de los puntos fuertes que tiene esta gente mei es que en su interior cuenta con una bandeja para bañera es decir nuestros aves podrán bañarse y asearse a su conveniencia esta jaula ha sido fabricada con un metal de color negro y pesa aproximadamente 17 kilos lo que quiere decir que es una jaula consistente y pesada ideal para aves de gran tamaño en su parte inferior cuenta con una bandeja extraíble para hacer que su limpieza sea fácil cómoda y rápida la distancia entre barrotes de esta jaula es de 2 centímetros y el diámetro de los mismos de 3 milímetros además cuenta con cuatro ruedas que permiten desplazar la jaula con muchísima facilidad lo cual hará que sus 17 kilos no supongan ningún problema las dimensiones de esta jaula son 79 centímetros de largo 51 con 8 centímetros de ancho y un metro 32 de altura actualmente el precio esta jaula es de 120 con 99 euros nuevamente os dejaré en pantalla el precio equivalente a algunas monedas de latinoamérica la tercera jaula de la que vamos a hablar se trata de una wild tech esta jaula cuenta en su interior con cuatro perchas donde podrán reposar nuestros loros además trae incluido un bebedero y un comedero esta wild tech ha sido fabricada con un acero con recubrimiento en polvo de color antracita lo cual hace que esta jaula simule haber sido forjada esta jaula como las anteriores cuenta con una bandeja en su parte inferior para facilitar la limpieza de la misma sin embargo algo que tiene esta jaula diferente a las demás es que en su parte inferior cuenta con un cierre es decir podremos extraer la bandeja sin la necesidad de tener que abrir la jaula con lo que nuestras mascotas no podrán salir mientras estemos limpiando la jaula también cuenta con cuatro ruedas que permiten su fácil desplazamiento y además estas ruedas incluyen un sistema de freno para poder fijar la jaula la distancia entre barrotes de esta jaula es de 1,7 centímetros y los barrotes tienen un diámetro de 2 milímetros las dimensiones de esta jaula son un metro 46 de alto y tanto 54 centímetros de ancho como de largo actualmente el precio de esta jaula es de 68,38 euros de nuevo os dejaré el precio equivalente en pantalla a algunas monedas de latinoamérica la cuarta jaula de la que vamos a hablar se trata de una pau hat esta jaula es ideal para loros grandes debido a su gran tamaño en su interior cuenta con tres perchas de madera extraíbles es decir estas perchas no están fijas a la jaula con lo cual podrás ordenarlas de la manera que más te guste además cuenta con varios comederos en su interior los cuales cuentan con puertas deslizantes lo cual nos permitirá poder recargar de alimentos estos comederos sin la necesidad de tener que abrir la jaula también tiene incorporada una bandeja extraíble en la parte inferior para limpiar la jaula con facilidad algo a destacar en los materiales usados en la fabricación de esta jaula es que ha sido pintada con pintura natural que no es tóxica para tu mascota y además es resistente a climas adversos cabe destacar que esta jaula cuenta con una puerta frontal y superior amplia para que tus mascotas entren y salgan con facilidad en su parte inferior cuenta con cuatro ruedas que facilitan el transporte de la jaula incluyendo dos de ellas frenos para poder bloquearla cuando lo necesites la distancia entre barrotes de esta jaula es de 2,2 centímetros las medidas serían 151 centímetros de alto y tanto 54 centímetros de ancho como de largo el precio de esta jaula en euros es de 135,99 la última jaula de la que vamos a hablar se trata de una y calla en su interior incluye cuatro comederos y dos perchas de madera al igual que las anteriores jaulas cuenta con una bandeja extraíble en su parte inferior y además viene con un juguete incluido que os lo estaré dejando en pantalla algo a destacar de esta jaula y que estaréis viendo en las imágenes es que en su parte superior cuenta con una especie de techo que hace que esta jaula sea apta para estar en exterior en su parte inferior cuenta con cuatro ruedas que facilitan el transporte de la jaula sus dimensiones son un metro sesenta de alto y tanto 52 centímetros de ancho como de largo el precio de esta jaula es de 112,99 euros nuevamente os estaré dejando en pantalla el precio correspondiente algunas monedas de latinoamérica y hasta aquí la recopilación de las cinco mejores jaulas para loros de amazon en 2022 os recuerdo que tenéis los links a las jaulas tanto en la descripción como en el comentario fijado espero que esta recopilación os ayuda a escoger la jaula ideal para vuestra mascota si este vídeo te ha servido de ayuda te agradecería muchísimo que te suscribieras le dices like y lo compartieras con aquellas personas que crees que le podría ser útil esta información para acabar me gustaría darte las gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo